Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos para un nuevo video y ya estamos culminando lo que es un favorito más de trabajo. No hay nada, muchachos. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. vamos a hacer el teléfono ya chiquimburre, chiquimburre chiquimburre, chiquimburre chiquimburre, chiquimburre chiquimburre, chiquimburre 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 Vuelvas a llamar Ya nos vamos a la casita Ya estamos haciendo limpieza Ya estamos terminando un nuevo día más de trabajo Gracias a Dios Porque sin él no fue nada posible Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Bueno gente vamos a dejar hasta acá este videito Porque no quiero aburrirlo mucho Y pues que Dios les bendiga a cada uno de ustedes Gracias a toda la persona que se está suscribiendo al canal Que Dios les bendiga enormemente Nosotros estamos terminando este día Mañana será otro nuevo día más de trabajo Gracias a Dios Así que nos vemos en un próximo video, queriendo pedirle a cada uno de ustedes Por aquí viene la Anitta, estamos grabando y a ella siempre le encanta salir en los videos Tiene varias mesas Allá viene Juanita Ana, la bandeja Llévesela Llévesela La bandeja Y a la anitta, muchacho Esta la muchacha Soltera y sin novia Pumale un gringo Huelila Huelila de una paloma Huelila de una paloma Huelila de una paloma Si nos quiera, hasta el día de mañana Saludos y muchas bendiciones